¿Qué pasó muchachos? ¿Qué ruido? Pues bienvenidos a un nuevo video más con Jesús Frank Ahorita me dirijo para el gimnasio Me levanté a las 5 y media de la mañana con toda la actitud Con todos los poderes de venir a darle con todo el gimnasio Y pues ahorita aquí me dirijo, ya voy para allá Este video va a tratar un poquito de lo que hago en el día Y espero les guste, ahorita ya vengo casi llegando al estadio Al estadio de fútbol, ya dirigiéndome hacia el club donde se encuentra el gimnasio Y pues vamos a darle con todo, espero les guste este video Y pues vámonos, nos vamos adelante, fierro Los ejercicios se doy, ya le di al gimnasio, una hora le di más o menos Hoy tocó piernirrix porque es lo que me hace más falta, dijo el otro Ahorita voy para la casa a pegar un desayuno perrón Para recuperar todo lo que ya he perdido ahorita en el gimnasio Tiré hasta las tripas ahí, pero pues no es pedoso Se trata de venir al gimnasio a hacer ejercicio y pues lo que salga Hay que darle con todo para que funcione porque si no te acabo Bueno, pues ahorita voy para la casa Le voy a mostrar aquí por donde paso, por donde me voy Por donde llego para acá, para el gimnasio Hay para que conozcan también si no son de aquí de Álamos Ahorita estoy aquí donde están las cachirris El área deportiva de aquí de Álamos Es aquí en la pura entrada del pueblito Y ahorita pues Álamos está adornado De acuerdo a las festividades de este mes, ¿no? Y es una celebración que siempre en este mes Es la independencia de México ¡Ay! 15, 16 de septiembre Pero el 15 de septiembre es un fiestón Aquí se traen lavanda y cuidado, ¿no? Es un fiestón, algo bien Pues ahorita está adornado bien chilo, así con banderitos Para que se sienta el mes patrio Pues ahorita está adornado bien chilo Ya me encuentro aquí en mi casa, hace como un minuto que voy llegando, tengo 5 minutos de salir del gimnasio, ahorita ya estoy aquí en mi casa a gusto, voy a descargar un rato, me voy a enfriar un poco el cuerpo, a dar un bañadón y a desayunar, porque hay que recuperar todo lo que he perdido ahorita en el gimnasio, chulo, hasta que tiré las tripas, hasta lo que no tengo, diré, dije, colegio, jajaja, pues no lo grabé en el gimnasio porque la gente me da placa, me da placa que diga, ay, chico, no, que estaba grabando, chico, no estoy en un placo ahorita, ahorita es así como veo, más o menos, me veo más o menos así, ahorita sí me veo, voy empezando, tengo una semana más o menos que empecé a darle al gimnasio, y pues empecé un video hace como dos semanas, para presentar un poco de lo que se va a contar esta serie de videos que voy a grabar para todos ustedes, voy a estar grabando el proceso de transformación del cuerpo, a ver qué pedo, si no funciona, ya voy a dar un mes así, grabando videos, subiendo a lo mejor tres videos a la semana, entre dos de un video, que entre dos siguiendo, y pues así les voy subiendo, más o menos, y pues la gente no grabe en el gimnasio, y por ahí es como que me aplaca, y entonces me dice, ay, creo que, y me va a decirles, ah, aquí chimorro castro, está grabando, chimorro ya pedía, cuando esté mamamadito, y me dice, ah, aguanta, voy a estar grabando el mamá, jajaja, pues aquí está el play, voy a descanso un rato, y voy a desayunar, y luego te voy a mostrar un poquito de lo que hago día a día, ¿no? normalmente, pues, eh, vamos a ver el toque de trompeta, me van a agarrar volviendo frío, ¿no? la del town, y a veces practico, ¿no? normalmente, practico unas dos horas la trompeta, y le doy al sax también, ahí tengo el saxofón, voy a practicar esta semana, este día, para pues empezar con todo esta semana, realmente, empezar bien activo, haciendo cosas chiles, productivas, eh, aquí voy a estar todo el día en mi casa, no va a ser nada interesante, pero si sale algo chino, y se lo voy a mostrar, y en la tarde, pues, me voy a ir para llegar, realmente, para allá, para, para, para Miranuevas, que son como unos 15, nooo, sabe cuántos kilómetros, era, no sé, 5, 15, o sea, realmente, pónganme en los comentarios, la raza que sepa, y pues, le voy a ir para allá, y les voy a mostrar ahí todo lo que hagan, y ya está chino, nooo, qué rollo, verdad, qué onda, pues, ya pegué una descansada chile, el cuerpo de ese frío, así que es hora de desayunar, para recuperar todo, todo lo que se perdió ahorita, cuando andaría al gimnasio, así que, en esta ocasión, me voy a tocar, desayunar, unos huevos en torta, que es lo que hay, la neta, unos huevitos ahí, sobre una salsita, ayer, un pollito que compramos, y pues, es lo que le eché, bien, ahí se ve bien, rico, una ricura, algo bien, le eché queso, en el medio, hice un buen torta, doblé por la mitad, con queso, y la salsita, y un cafecito, y no, no, enrique, y vierro, o no. Qué rollo, qué onda, pues, aprovechando, la tarde nublada, que está mucho en buena, en este día, pues, sigo haciendo ejercicio, ahorita voy rumbo para miranuevas, estoy a punto de llegar al arco, aquí la puerta del pueblo, al pueblo de Alamo Sonora, al pueblo mágico de Alamo, pues, ahorita aquí vengo, a todos, a todos los pobres, y vamos a seguirle, y donde se encuentran también, las letras emblemáticas, de los pueblos mágicos, vamos a pasar, están las letras, a Alamo, un día nublado, bien chilo, salí a caminar, a hacer ejercicio, yo me dirijo hacia Minas Nuevas, está muy lejos, pero, se disfruta el camino, vamos a darle para allá, que rollo, que onda, pues, ya estoy más cerca de Minas Nuevas, ahorita, acabo de pasar, ya la desviación, para empezar, tal, y pues, me paré en este punto, que siempre que vengo, para acá en la baica, me detengo un rato, para apreciar un poco, como se ve, la cacharamba, miren que chulada, ojalá pudieras, a darle zoom, para que vean, la chulada, pero miren, el paisaje, las nubes, adornan bien suave, el atardecer este, y la cacharamba, espere, no, no puedo acercarla, pero, se ve algo bien, una chulada, así es como se ve, para el lado, yendo para Navajoa, y para acá, para Álamos, miren, está nublado, bien suave, las nubes, andan con todo, adornando, el atardecer, de una forma, mágica, voy a ver si puedo darle zoom, a la cámara, para que vean, un poco más, como se aprecia, la cacharamba, miren, ahí está, se ve bien chula, la neta, pues ahí le pude dar, un poquito de zoom, pero pues, no se aprecia bien, la calidad, como que se baja, y pues, no se ve igual, como lo están viendo mis ojos, ahorita mismo, pero la neta, se ve bien, a toda madre, una chulada, este atardecer, hermoso, vamos a seguirle, porque si sigo aquí, se me va a hacer, noche, fuga, que rollo, que onda, pues ya llegué acá, a Minas Nuevas, este es el lugar, yo diría que emblemático, de aquí, de Minas Nuevas, miren, es como una especie, de volcán acá, un volcáncito, que hacían, hasta morre ellos, con arena, no me di cuenta, pero rosa, se dice que son, los desechos, que dejó la mina, los indicios, de que existió, una mina aquí, pues ahí está, miren, hasta aquí llegué, de aquí me voy a regresar, voy para allá, para atrás ya, porque se está, se está haciendo tarde, y no quiero que llame a noche, les voy a mostrar un poquito más, les voy a mostrar el estadio, el estadio aquí, de Minas Nuevas, que está aquí cerquita, y pues ya, la meta, la meta de hoy, era venir para este, para este rumbo, cumplir con los ejercicios del día, y pues, que buen ejercicio, mucho cardio, y miren, los dejo con una vista panorámica, de aquí, del estadio de béisbol, de aquí, de Minas Nuevas. de aquí, 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 de aquí,